Gracias a Dios se nos pudo dar hoy, peleamos de hacer un buen campeonato, ¿no? Así que nos olvidamos de todo, del descenso, clasificamos al PT, así que gracias a Dios nos tocó estar en la final, ¿no? Ahora, este equipo tiene una particularidad, tratan bien la pelota, son todos jóvenes, realmente un récord, ¿no? Creo que sí, sí, es lo que el técnico Mendoza ahí nos plamó desde el principio, tratan de jugar bien la pelota, de tenerla, de ser superior al rival, de no achicarlo ante nadie, así que bueno, gracias a Dios nos pudimos plamar en la cancha y estamos acá, ¿no? La dediqué hasta con categoría, despacito, suavecito, lo dejaste sin chance al arquero en el pedal, ¿no? Bueno, sí, son cosas que la verdad que tenía pensado patear ahí desde el principio, así que bueno, gracias a Dios nos pude convertir, ¿no? Me costó muchísimo, pero estos chicos tienen un hambre de gloria que es muy inmenso, quieren lograr cosas importantes y eso es muy importante para el plantel, para el equipo, para la institución. La verdad que muy contento por los chicos, se lo merecen, un sacrificio enorme que hacen todos los días, así que claro que se lo merecen. Falta un bordito más, ya estará en la final, ¿qué va a pasar? Sí, tenemos ilusión de poder llegar, así que estamos trabajando muy duro para eso, así que la verdad que este triunfo es para la gente también que viene a alentar. Gracias.